Cambios, alteraciones que hemos tenido que ir aplicando sobre la marcha, pero fundamentalmente enfilados hacia el turismo. Nosotros teníamos contactos con algunas aerolíneas de bandera extranjera que no llegaban a Uruguay, que era una determinación que habíamos tomado. Creemos que la conectividad aérea es fundamental para el desarrollo del turismo extra-región y no ser tan regionales dependientes, digamos, de las vicisitudes económicas y sobresaltos que muchas veces pasan en los países de la región, que al ser tan dependientes de su cuenta de turismo nos afectan directamente. Y para el turismo hay inversiones fundamentalmente también. Hoy hay, bueno, había hasta el 13 de marzo, porque lo que tiene de distinto esto es que no afecta solamente al Uruguay, sino que es en el mundo entero que se está viviendo, pero obviamente esto va a pasar. Ya muchos países del mundo están retomando la actividad. Pero te decía, por un tema de desarrollo, de impulso, de las inversiones, el mundo de los negocios hoy, increíblemente se fija mucho que haya vuelo directo entre un lugar y otro. Y nosotros entendíamos que necesariamente teníamos que ir a conquistar esas nuevas conectividades, esas nuevas conexiones con el mundo. Bueno, todo ha ido quedando un poco postergado, porque obviamente todos los proyectos de importancia, lo importante que teníamos en carpeta, ha quedado relegado y lo importante ha tenido que darle paso a lo urgente. Y lo urgente es atender la pandemia.